Mano, pensando que yo te voy a revisar todo, Cholo, y yo no te voy a tapar nada, mano. La verdad vale más, porque ahorita tú me estás diciendo que no pasa nada, que no hay nada. Yo voy a revisar ahí algo, quedas doblemente mentiroso. No, de antes le llamó un número y la acaba de bloquear. ¿Ese número es de acá? Sí. ¿Ese número es extranjero? Podemos llamarla, ¿no? Claro. ¿Quieres hablar? ¿Quieres hablar? La cosa es que no sé dónde la encontré, que tenía foto de su ex. ¿Son pareja? Sí. Permiso, por favor, señora, que hay permiso. ¡Ey, qué bonito! A ver, ¿cómo es Sánchez? No, 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 no borre, no borre, no borre, no borre, no borre. ¿Cuántos años tienes? Veinte. ¿Tú? Entiendo, entiendo. ¿Son fieles? Yo sí, no sé. ¿Seguro? 100 lujas por tu fondo. Se nos hace tarde. ¡Ay, ay, ay, ay! Pero estamos viendo, ¿por qué no quieres jugar? No te puedes jugar. No quieres jugar. ¡Juego! Pero teníamos que... 100 soles cada uno. No va a demorar tanto, señor. No. Pero estábamos acá para ver, mamá. Pero alguien tiene tu celular ahí. ¡Esto es serio! ¡Es muy de por la foto! ¡Argando! ¡Acepto, puede! ¡Argando! ¿Para qué se muerda? Ok. Ahí está mi celular. ¡Ok! ¡Argando, por favor, ahí! ¡Venga! Ya le di mi celular. ¡Argando! ¡Con 100 soles! ¡Con 100 soles! ¿Qué? ¡No, ¿en qué? Pero tenés que ver la película. Si no se hace tarde. ¡Ya, pa' la canchita, güey! ¡Para lo que esté! ¡Para la cancha! ¡Ah! ¡O sea, 100 soles te vale lo que vale! ¡No lo sé! ¡Oh! ¡Ah, o sea, eres infiel! ¡No confías en mí! ¡No confías en mí! ¡No confías en mí! Bueno, escúchame, escúchame. Si tienes algo, si tienes algo mejor confías a los hermanos. Antes de que quedes mala, ¿ah? Mejor dile, p***la. Estoy cagando. Disculpa, me perdóname o algo, pero ¿no? ¡No, díselo, hermano! ¡Ah! O sea, lo dices con plata. ¡Ok! ¡Ahí está, dale! Ok, venga ahí. Escúchame. La firme. ¿Tienes algo dentro de ese celular o solamente son nervios por las cámaras? No, son los nervios. ¿No tienes nada? No, no. Pensando, mano, pensando que yo te voy a revisar todo, Cholo, y yo no te voy a tapar nada, mano. No te voy a tapar absolutamente nada. Y desde ahorita les digo, desde ahorita se los digo, porque no sé, yo no quiero que la gente o ustedes digan que esto es, escúchame, no, no, lo que yo voy es, yo no quiero que ustedes digan, ay, Carlos, qué malo eres, estás destruyendo relaciones. Yo no lo hago, yo jamás, silencio ahí, yo jamás destruyo relaciones. Las relaciones se destruyen solas por la falta de lealtad entre las parejas. Yo solamente vengo, hago un juego totalmente limpio, que es revisar celulares y dando plata. Si ustedes son leales, no tienen absolutamente nada, es plata fácil. Pero, si ustedes tienen algo dentro de su celular, kaboom. Eso no es problema mío. La falta de respeto no es a mí. No me mientes a mí, de igual manera tú a mí tampoco. Se mienten mutuamente y traicionan la confianza que están trabajando. Así que, nada, chicos, vamos a jugar. Y, hermano, espero que salgas bien de esto porque, de verdad, desde el comienzo tu actitud te ha delatado, brother. Como que, hermano, si tuvieras, yo te digo, hermano, si tienes algo, siempre se los digo a todos los que participan, hermano, si tienes algo, cae de pie. Sé buen hombre, sé varón, reconoce, dile la causa. La verdad vale más porque ahorita tú me estás diciendo que no pasa nada, que no hay nada. Yo voy a revisar ahí algo, quedas doblemente mentiroso. Y nadie confía en una persona doblemente mentirosa. ¿Me entiendes? Una persona se equivoca una vez por error dos veces y ya es costumbre. Te hago una pregunta nuevamente. ¿Tienes algo dentro de tu celular? ¿Sí o no? No, no, no. Ok, vamos a darle entonces. ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Vanessa. Vanessa. ¿Tu nombre? Luis. Luis, ¿son de por acá del barrio? Sí, más o menos. ¿De dónde eres tú? De San Martín, de donde estuve con Mayola. San Martín de por, ¿estú mi vida? San Martín. ¿Cuánto tiempo de relación tienen ya? Seis meses, vamos a cumplir seis meses. Iban, iban, iban. Ay, no. No, no sé. Escúchame, ¿tú confías en el caballero que está acá? Sí, confío. Sí, porque es que, ¿por qué tu confianza te empujó a querer sacarle el celular a la prepa para que me lo des para revisar? No quería, si me es fiel, ¿por qué no va a querer? Sí o no. Sí o no. Sí o no. Obvio. Es que, o de repente ya borraste antes de verlo, no sé, digo. Sí o no, claro. Sí o no, obviamente. Conciencia, conciencia. Conciencia, 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 nunca suave. Yo para qué voy a borrar algo. Apégate, por favor, un poquitito más acá, mi vida. Si hubieras borrado, ¿no alcanzaste a borrar? No. ¿A quién es para borrar? No. ¿Podías borrar entonces? Tal vez lo borrase y le estallaba pipitón. Ah, ya, ya. Escúchame. De ahí vamos a ver, pues, ya. Escúchame, no sé, conté esta actitud. ¿No te da ganas de decirle hasta acá nomás? No sé, quiero ver si hay algo, no. Despídate, mano. ¿Por qué no la quieres ventar, amigo? ¿Qué tal? ¿Sentiste el beso como si fuese de Judas? Préstame el celular en este caso. Chicos, ¿quieren que ustedes vayamos de frente al sospechoso? Préstame el celular de él. ¿Esto es de él? Ok, esto es de él. Vamos a ver. Desbloqueame. ¿Tú sabes su contraseña? Sí. Desbloquealo, por favor. Ya lo ha cambiado, ya lo ha cambiado. Revisale el mensaje de texto. Ya, mi driver, Uber. Ah, ese es el revés. ¡Uy, lo sabes! ¡Adiós! ¡Ay, Sidera! ¡Escúchame! ¡Le ha dado, hermano! ¡Le ha dado la mirada! ¿Cómo es la mirada? La contraseña era la primera que puse. No sé. Ok, eso de acá me interesa. Mira, tiene TikTok, Whatsapp, Messenger, Instagram y Telegram. Vamos a ver el Instagram. Ok, vamos a ver. ¡Uy, uy, uy! ¡Ey, uy, 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 uy! ¡Ey, uy, 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 uy! ¡Ey, uy, 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 uy! ¡Ay, ya está bien! Yo también la sigo, mano. Yo también la sigo, tú tranquilo. No puedes reclamarle por ello, ¿ok? No. Aparte, mira, no creo que haya caso. No es difícil. ¿Qué estás tratando de decir, Carlos? Ok, no hay nada acá. Vamos a ver acá quién es. ¿Dos Vanesas? ¿Las dos eres tú? Sí. Aquí se bogea así uno de Messenger y otro de Instagram. Ah, vale, vale, vale. ¿Katiana quién es? Una amiga de colegio de allá. ¡Revisa, revisa, revisa! ¡Revisa, Katiana, piqui! ¡Oye! Está bojado. Ok, es limpio. No hay absolutamente nada. Todo está bien. Siempre se ve las conversaciones así, para que lo sepa. No tienes que leer palabra por palabra. Un emoticon o algo así. Una palabra nada más. No, no. No es necesario ver todo. No hay más que eso. Ok, déjame ver. De repente tiene más cuenta. Una sola cuenta. Ok. Solicitudes. Eso no tiene absolutamente nada que ver, hija. Porque las solicitudes son como que mensajes que tú no has recibido, no has abierto y por lo tanto no puedes chatear. De ahí, si tú un mensaje lo mandas para otro lado, ya lo mandarías para general o para este caso para otro. O sea, no se puede. ¿Entiendes? Vale, vamos a ver. No hay nada en Instagram. Raro y sospechoso. ¿Qué celular es esto? El Mi 11T. Mi 11T. Pero sangre piqui. El Mi 11T. Ok. En un ratito vamos a probar. ¿Esto está con huella? Sí, está con huella. Vamos a probar en un ratito con todos tus dedos, ya. ¿Qué? ¿Y si no encuentran nada los que abra? ¿Ah? Eso todo, Carlos. Lo que pasa es que estos celulares tienen doble almacenamiento y lo podemos decir que se puede partir en dos. De una manera cuando tú, mira, esto es fácil. Cuando tú desbloqueas con una contraseña, aparece una sola, un solo message, o sea, lo que usas si no hay nada. Desbloqueas con otra contraseña y aparece otro celular. Ajá. Ahorita terminando vamos a probar, ¿eh? No hay nada. No van a partir. ¡Espity! 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 Vamos a ver su WhatsApp. Antes alguien le llamó. ¿Quién es Infinity? Yo. Ok, se eliminó el mensaje. Adi. ¿Quién es Adi? Adi. Es un amigo. Es un amigo. Sí, es un amigo. Adi, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, Río? Nadie con los tres. Talos. La luz cruza el adiós. Nada. No es, señor. No es, me acabo de hablar. Vamos. Elisa, ¿quién es Elisa? Mi madre. ¿Ah? Mi madre, mi madre. Ay, es su mamá, efectivamente. Daisy. Es la vecina del tercero. La, 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 ok. Desde el inicio no buscaste bien. Perdóname. Me ha buscado todos bien, mi amor. No veo absolutamente nada raro. Mar. Mar. Ok. No lo vi irrelevante porque no veo nada. ¿Verdad? ¡Eso, piqui! Es de juego. Es gente de juego. Patito, patito. No, no veo nada sospechoso. Por eso que lo vi. Ok, vamos a ver algo rápido. Acá. Esto siempre. Nunca falla. ¿A quién le dice amor? ¡Oh! Van, Infinity. A todos quienes están allá. Van, amor, Infinity, 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 Infinity. Todos es a ti. Vamos a ver a quién le dice bebé. Vamos a ver a quién le dice bebé. Solamente a ti. Ok, no hay nada. Vamos a ver Rico. ¡Pico, pecaíto! A ver eso de acá. Es mi hermana. Ah, ok. Dale, perdóname. Ok, no hay nada. ¡Es que sospeche, es que sospeche! ¿Tienes algún nombre? No, antes le llamó un número y le acaba de bloquear. ¡Uy, qué, qué, qué! ¡Me eliminó y bloqueó! ¡Llámalo en vivo, Pinky! ¡Llámalo, llámalo! No, no, por WhatsApp. ¡Debloqueala, debloqueala! ¡Llámalo, Pinky! ¡Llámalo, Pinky! ¡Llámalo, bloquea su WhatsApp! Por acá. A primera vamos a ver sus llamadas. ¡Parecito, por favor! ¿Este número de acá? Sí. ¿Este número es extranjero? Por eso, le llamó. Y dijo que era una Carolina, que era su mejor amiga. Mejor amiga que yo sepa, no entiendes. ¿Quién es? Es una amiga de Ande y a mí hemos, este... Al inicio. Me había escrito porque sí éramos muy amigos, pero... ¿La conoces en persona? No, no, no. ¿De dónde es? De... De El Salvador. ¡Como duda! Que se detalle más. Eh, de repente... Me confiaba en un principio de eso y bueno, la bloqueé, la eliminé y parece que se consiguió otro número y me llamó justo ahorita. Esa distancia no vale. Dijo que en dos días no te conectabas. ¡Oh! ¡Dos días! Pero cualquiera puede... Pero cualquiera puede... No, 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 ni yo lo digo. Bueno, 24 recientes contigo. O sea... Podemos llamarla, ¿no? ¿Para ahí metiese en floro? Claro. ¿La podemos llamar, no? Sí, la llama. ¡Oh! ¿Qué más puede? Le va a contestar. ¿Cómo estamos? ¿Qué? ¡Maldísimo la bebé! ¡No! ¡No! ¡Haz de pasar por ahí y dile cosas! ¡Caj! ¡Haz de pasar por ahí y dile cosas! ¡No! ¡No! ¡No condena la llamada! ¡Pas una, paso una, paso! ¡Ya sabe ya, Piki! ¡Está mirándole en vivo, Piki! ¡Para que mire el en vivo, la blanca, Piki! ¡Para que mire el en vivo, la blanca, Piki! Ella sabe que... ¡Tú sabes quién es! ¡Tú sabes quién es! ¡Tú sabes! ¡Tú sabes! La de la primera vez que estaba en parte, que hubo problemas. Y la tuve que se muestran y todo bien. Aparte de eso, no tengo nada. Aparte de ese número extranjero, no tengo absolutamente nada. ¿Y por qué no querías que te revisen el celular? Si no tenías nada. Por las cámaras. No hay nada. No encuentro absolutamente nada. ¿Por qué vas a dejar por ahí que no hay? Es que en realidad no hay nada. Tú estás revisando conmigo. Yo no estoy tapando absolutamente nada. Tú estás viendo que lo que yo estoy viendo no hay absolutamente nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Lo último. Lo último que dije. Desbloquealo con todos los dedos posibles. ¿Con qué dedos desbloqueas habitualmente? Con ese. Este tiene tres. Este y este. ¡Este tiene tres! ¡Oh! ¡Está venido! ¡Este tiene otro! ¡Este tiene otro! Ok, el otro Dos horas después ¿Qué pasó, Carlos? ¿Por qué le vi así? ¡Le tocó a ellos! ¡No, no, 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 no! Escúchame Te lo puedes resfragar en la cara Porque hemos buscado los dos y no hay nada Escúchame, muchas veces se podría traducir Es vergüenza también Puede ser la vergüenza, el tema de las cámaras Y muchas veces no ver que la gente te va a mirar El cómo juego yo podría ser La presión que uno mete, pero Ok, para ti Yo quiero que tú estés conforme, obviamente Porque tú eres la que está desconfiando Tú eres la que le ha lanzado la miradita ¿Es conforme que no tiene absolutamente nada? ¡Es conforme! Escúchame, este señor me representa Me representa Ahora sí, ponte pilas, ponte mosca Que vamos a ver todo por acá ¿Ya se puso nerviosa, brother? No sé, yo ya probé que soy feliz Se ha puesto nerviosa, mano Mano, se ha puesto nerviosa, mire No, 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 no Mira, no pude hablar, man No, no, no Ok, ya falla, yo voy a estar tranquilo Porque dice las cosas bien Así que es un problema Discúlpame, muñeca Pero te está tirando los reales factos Vamos a... ¿Se bloquea muy rápido? Vamos a ver... ¿Qué es lo que tiene? Ok Tiene para revisar Whatsapp, TikTok, Messenger, Instagram y... Nada más Eso es todo Vamos a Whatsapp, la gente lo pide ¿Tiene huellas su Whatsapp? Yo no entiendo qué es la necesidad que tenga, güeya Me dice, no, que es por mi hermana Que no podamos así Es que mi hermana me quita el celular Y para que no revise mi foto Ahora sí, sus excusas son viables, ¿no? Ahora sí Pero hace rato, ¿cómo estaba? Lánzale la mirada No, no Yo, como te digo, estoy tranquilo Mano, lánzale la mirada Causa, ¿cómo te he hecho? Lánzale la mirada Lánzale, lánzale Eso no es de caballero ¡Eh! ¡No, no! ¡Carab... ¿Otra vez se puso? No, a Pesija también No, 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 no Amorcito, ¿quién es? Él Vamos a ver sus archivados Es un montón A ver, este de acá, ¿quién es? Ah, es un antiguo jefe Vicky Ladra Te quiero dar un tip Cuéntamelo A su mejor amiga ponle De frente Adivina con quién estoy Y un cara de corazón Y te va a decir varias opciones ¡No, se va al toque, Vicky! ¡Echele, mala! ¡Echele, la mejor amiga! ¡Echele, cuya vida está! ¡Ese fue el tic! ¡Ese fue el tic! Escúchame, espérenme, espérenme ¡Ese fue el tic, papi! ¡Ese fue el tic! Ok, dale, no hay nada Maribel, ¿quién es? Mi hermana Fieles siempre Es un grupo ¡Ese fue el tic! ¡Ese fue el tic! ¡Leonardo, Leonardo, Leonardo! Ah, es un amigo Pero vos tiene los mensajes temporales Pero los tiene él No los tengo yo Pero igual es para los dos O no, solo para uno Pero los tiene él No hay algo Son la psicología Es verdad, la fraca Tal vez por eso quería que no lo revisara Total, desaparecen en 24 horas Dice él Soñaba que éramos niños como antes En el colegio Es tu compañero, ¿no? Sí Ok, mira lo que dice Soñaba que éramos niños como antes en el colegio Y pues estabas cruzando la pista Estabas cruzando la pista Acompañándote a tu casa O sea, quiere decir Estábamos cruzando la pista Y un carro cruzó Estaba por chocar contigo Y no podía tomar tu mano Y ¡puf! Desperté Ella dice ¡Ay, qué miedo! A la próxima te vuelves a dormir Y me salvas No hay nada de malo ahí ¡Esoqueteo! 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 Es mi amigo de la primaria Lo que yo siempre le digo es que Si ponte que hayan problemas Siempre la situación se invierte Entonces, ¿qué tal si una amiga me dice Soñé contigo Que me agarraste la mano Y no Y yo le digo Bueno, sueña Y a la próxima Se me agarra en la mano Que me salve Yo no le dije nada malo Yo le dije que me salve Nada malo Porque en mi sueño yo me había muerto No hay problema ¿Qué? No hay problema entonces Que te agarra en la mano O sea, si en una situación pasa eso similar Y su amiga le está contando Y él le dice a ella Bueno, la próxima te duermes Y me salvas Algo así, normal No quería morir en su sueño No, no, ya lo sé No, no, ya lo sé Pero tú lo ves normal Si el chat fuese de él Todo bien El que tiene más chats Así es el Pero acá revisó Porque los borraste Yo no borro nada Hablamos ¿Quieres hablar? ¿Quieres hablar? Seguro que quieres hablar Habla flaca No te quedes con eso Porque acá estás quedando mal ¿Qué ha pasado? Ayer a una amiga A la chica que vivió Un piso abajo Le escribió Y si me mandas una foto sin sticker Y la chica tenía una foto Donde se lo notaban medio sed ¿No? No era así Era el escote No se le notaba Y no tiene nada de malo O sea, fue en plan de escote Porque comía siempre Sin sticker para ver Porque era en plan Escúchame, el héroe se me está cayendo No, pero Y no está desechada No está desechada No, eso no iba a ser tampoco Porque nos conocemos de tiempo Y así No Y si caía Y si caía Porque le digo que me salió un sueño No, no Si caía Yo se lo tenía que decir, obviamente Pero tengo que darle Que a uno de sus amigos Le día soñé con ti Lo tuyo es peor Ay, ay, ay Bueno No hay más que eso No hay más que eso Así que nada Leonardo Jenner Un amigo igual del grupo Del grupo de Duki Vamos a ver aquí Dime, tienes un nombre en especial Lo que sí es que ella me reclama De que las fotos De que las fotos No sé qué cuento O sea, yo no digo Que haya estado bien Pero acá La cosa es que no sé dónde la encontré Que tenía fotos de su ex De mi ex Tenía hace tiempo Pero tenía fotos con él ahorita Este, cuando se besaban Cuando se iban de viaje Y no sé qué Pero es hace tiempo De mis ochongos Porque yo también Tenía fotos No así Sino Como cualquiera Andando en un parque Así con mi ex Y me dice no Pero por qué tiene Lo tienes que borrar Y ella lo sigue teniendo ahí No hay Pues no hay Lo borró así No hay Busca Lo borró así No sé Tal vez está en el chakra No lo borró así No lo borró así ¿Cómo que tal vez? No lo borró así Tal vez ¿Cómo se llama el chico? ¿Cómo se llama la mejor amiga? A ver Vamos a ver Es el chico Es el Es este Este es No hay nada De septiembre No estoy viendo las fotos antiguas Que supuestamente todavía tienes Dice Y él se molesta por eso No no es que me moleste Es que a ella le molestaba Que yo tenga Pero escúchame Escúchame esto es simple Si a ella le molesta algo Que tú haces Y ella hace lo mismo No tiene por qué molestarse Claro Es eso mismo Es simple La que es la verdad Si tú tienes Escúchame mira Escúchame mira Te explico Si tú tienes amigos Con los que te hablas cariñoso Y no te molesta Que él haga lo mismo Sigue haciéndolo ¿Entiendes? No le reclames Si él habla de la misma manera Con sus amigas Es viceversa también Si tú le reclamas Algo mínimo Tienes que estar cumpliendo Lo que reclamas Porque si no De nada sirve ¿Entiendes? Vale Se la ha borrado Bueno De alguna manera u otra Ha cumplido ¿Qué pasó Carlito? Causa No tiene nada tampoco ¡Besos guardos! ¡Besos! 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 Vamos a tomarnos una fotito, ¿eh?